Después de estar buscando, he encontrado, por fin, una incursión Gigamax de Venusaur, ¿vale? Vamos a enfrentarlo con... ¿con qué? Planta Veneno... Podríamos tirar de Cinderace y ya está, ¿no? Sí, vamos a tirar de Cinderace y ya está Y vamos a invitar a gente online Es de 4 estrellas y no de 5, pero bueno, da igual, mejor, más fácil de capturar Es así, es peor, después en IVs y eso, pero es más fácil de capturar que tenga 4 estrellas y no de 5 Lo he encontrado en una... en uno de los nidos del bosque, del bosque Concentración Y ahora solo queda pues que se me una aquí... alguien a echarme una mano, ¿no? Es lo único que esperamos De hecho, en cuanto se una a uno, sí Yo creo que ya con 2 vamos a ir bien, es de 4, no es de 5 estrellas Yo creo que así deberíamos ir bien y podríamos vencer a este Venusaur Gigamax Creo que es Venusaur Gigamax Os juro que ahora mismo no sé si es Venusaur Gigamax o es Venusaur tal cual Es que me estaba pareciendo Venusaur Gigamax, pero ahora me parece Venusaur tal cual También os digo, como está el tema de las maxisetas y no es Venusaur Gigamax Pues lo puedo conseguir de Gigamax después Creo que es el normal, ¿eh? Fíjate tú que ahora creo que es el normal Es que lo he visto y a ver, he dicho, es Venusaur Pero no estoy muy convencido de que sea el Gigamax De hecho, diría que no sea Gigamax Si no sea Gigamax, cosas positivas Más fácil de vencer y más fácil de capturar Cosas negativas, tendría que conseguir las maxisetas Para poder Para poder Conseguir el Gamax Pero bueno, ya por lo menos tendríamos a Venusaur Que también lo puedo conseguir Con el Pokémon Home Pasándomelo desde Pokémon Let's Go Pero bueno, si lo tenemos ya aquí Pues mejor, ¿no? Eso que ahorramos Es Venusaur normal, ¿no? Sí No, la idea era enfrentar a Venusaur Gigamax Creo que voy a cortar aquí Y si acaso, si encuentro un Venusaur Gigamax Pues le damos caña Ahora sí, he encontrado a Venusaur Gigamax Incursión de cinco estrellas Y de momento se ha unido un señor Japonés No sé si son caracteres japoneses, creo que sí Con Cinderace y otro con Zazian Vamos a esperar a ver si eso cumple los dos minutos Si son una cuarta persona Y si no... Eh, tiramos los tres Nadie es suficiente Venga, entrenador de apoyo Que se meta un entrenador de apoyo Para cubrir ese cuarto hueco Se meterá alguien con un Maractus O no sé Es tipo planta Se meterá con uno de tipo... De tipo agua, ¿no? Con la suerte que tenemos Y los entrenadores de apoyo de mierda que hay No me extrañaría lo más mínimo Vale Pues ahí está el Mega Venusaur Al que solo se le ve la cara Ahí Cuando se levanta un poco Si no se le ve la cara, tío Se lo cubre el... La flor que tiene encima Espada y indomita de... De no sé De Zazian Vamos a decir de Zazian Porque el nombrecito que tiene Es japonés Igual Zazian en japonés, sin más O igual es un mote Del Maiz Es el Pokémon que nos acompaña Bueno, da igual Giga Fera en general Giga Esfera Ignea Y a calentar ese... A ese Venusaur También tenemos a otro Thin de Reis Que supongo que tirará de Balón Igneo Zazian tirará de Tajo Supremo, entiendo Y... Vamos a por ello Vamos a por este Venusaur Gigamax Después de haber atrapado yo al anterior, ¿eh? Yo he atrapado al anterior, pero bueno Vamos a... Hacer una incursión de verdad Con Venusaur Gigamax No voy a hacer una incursión de Gasto y Gigamax Me parece una tontería Porque es un poco que ya tengo Vale, pero... Es que no sé lo de la tontería, ¿no? ¿Para qué voy a... Hacer una incursión de Blasto y Gigamax? Podríamos hacerla, sí A ver, estoy pensando que es una tontería, pero... Podríamos hacerla Podríamos hacerla, sí, sí, sí Sí Hice la incursión de Charizard Gigamax Y realmente yo ya tenía un Charmander Que podía llegar a ser Gigamax Sí, ¿por qué no? Podríamos hacer una incursión de Blasto y Gigamax Simplemente por verla Ten, ten Seguramente la haga Y podría utilizar a Venusaur Gigamax Para enfrentar a Blasto y Gigamax Sería interesante eso Bueno, de momento Cinderace De momento Cinderace Podría haber extraído a Charizard Sí, habría sido interesante Tajo Supremoza Cian es el más rápido Ese Cian está al 100 Sí o sí Porque mi Cinderace lo está Mi Cinderace lo está Y... Si no es el primero en atacar Es por algo Ahí vamos Que llega a Espera Ignia Le vamos a quitar un par de escudos Y le vamos a quitar vida también Y ahora va a atacar Pues el otro Cinderace Le va a quitar otro escudo Y el del Maiz ¿Atacas? Va a ser más lento Del Maiz es más lento Pero le va a quitar el último escudo Cosa que está bien Porque le va a bajar las defensas Sí Vale, perdemos ahí Bueno, nos va a bajar velocidad Atifar Le va a quitar una mierda Pero le va a quitar el último escudo Que eso es importante Vale, bien Ahí está Bajar las defensas Y hay escudos de nuevo De momento no Hay que golpear un poco más Desarrollo subataque y ataque especial Somos más rápidos Así que, bueno Tampoco me molesta demasiado Va a empezar atacando Zacian Le va a quitar vida Con el Tajo Supremo Ahora con las defensas bajas De menos Vamos a verlo Vamos a verlo Cuando el de Zacian elija Pero vamos Es que tampoco hay mucho que elegir El Tajo Supremo Y para adelante ¿No? Crack Tira Oye, crack Cuando quieras, ¿eh? Sin prisa Bueno Queridos amigos Aquí estamos esperando A que el señor del Zacian Decida atacar No sé cuánto tiempo tiene Para elegir movimientos Pero no le debe quedar mucho ¿Es este de la gorra? Pues no lo sé Igual es este de la gorra Si lo es Podría se haber atacado ya Ojo, escudos de menos Esto no No me lo esperaba Carantoña ¿Qué hace atacando con Carantoña? Capaz de haberle atacado el juego solo Capaz Ojo Ahí le hemos quitado bastante Para Filosfera Ignea Balón Igneo Y el Atizar No va a matar Pero ojo Va a quedar muy muy tocado Maxi Ataque Me vuelve a golpear a mí Sí, golpeame a mí Haz lo que quieras No vas a conseguir nada O casi nada Baja la velocidad Tampoco ha servido mucho Eso de bajar la velocidad Porque hemos sido más rápido Hemos seguido siendo Todos más rápido Quiero denado No va a currar mucho ¿No? Ha quitado muy poquito Giro ola Le rompe el escudo Baja de nuevo la defensa Pierde vida No lo es suficiente Como para caer Bien Está un toque Ataque En ataque Golpee bien Golpee Está un toque Y el primero En golpear Es Zacian A ver si aquí Nuestro compañero Decide atacar O Se va a acabar Otra vez el tiempo Y va a acercar a Antonia No, mira Decide atacar Gracias Ahora es el del Cinderace El que no ataca Vale Por fin Ataca Zacian Tajo supremo Veis Antes es que no estaba jugando Antes ha dejado el mundo ahí Ahora ha ido a mear O lo que sea Y no ha atacado Vale Venuzur al carrer Ahora lo importante Es capturarlo De nada vale Haber encontrado la incursión Después de estar aquí Media hora Y vencerlo Si no lo atrapo Ocaso gol Y Venuzur Por favor Si no lo atrapo No voy a enseñaros Más intentos Vale Vamos a ver Este intento Una incursión de Venuzur Fía Max Muy bonito y todo Pero Si lo atrapo bien Y si no nada Dos Dale Tres Dale 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 Igual Tres Ya está Bien Atrapado Venuzur Gigamax Perfecto Bien Pues con esto Conseguimos un Pokémon Que a ver Lo podría haber conseguido Si hubiese elegido a Bulbas O lo empezaba a Squirtle Pero elegía a Squirtle Y ahora tenemos a Venuzur Con la posibilidad de hacer Gigamax Sin necesidad de la Maxiseta Ni de mierdas Pues con esto Digamos que Termina este clip Esta parte Y ahora Me voy a ir a buscar A Blastoise Si porque no Un Blastoise Gigamax Aunque ya lo tenga Pero da igual Vamos a buscarlo Ha costado bastante Más encontrar que Venuzur Pero aquí lo tenemos ya Blastoise Gigamax 5 estrellas Tipo agua puro Evidentemente Y vamos con Vileplung Galavántula Y vamos a ver Diego Diego Que eliges tío Anímate ¿no? Diego 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 Está ahí Indeciso Bueno Voy a ir con Venuzur Porque la verdad Que tampoco tengo Nada así Súper efectivo Contra Blastoise Y he dicho Pues bueno Pues cogemos a Venuzur Gigamax Y hacemos un 2x1 Vamos a ver a Venuzur Y a Blastoise Gigamax Que realmente A Blastoise no lo habíamos visto Hasta ahora Porque tenía yo A Blastoise Gigamax Pero es que no lo he utilizado En combate No he visto la oportunidad Bien Vamos a por ello Hola ¿Qué tal? Ahí está Blastoise Gigamax Mola Con los cañones ahí Mola 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 Bueno pues nada Pues Venuzur Gigamax Contra Blastoise Gigamax ¿Tendrá algo de tipo hielo? Pues No lo descartéis Para nada No descartéis Para nada Que tenga algo de tipo hielo Como así Yo voy a tirar De las Gigalianas No tiene muy buenos ataques Venuzur La verdad Quizá le tendría que haber puesto Ataques mejores Está a nivel 57 Pero aún así Yo creo que podemos hacer Cositas Yo creo que sí Algo podremos hacer Contra este Blastoise Espero No vale Por cierto Si tiene ataque de tipo hielo Va a atacar al Flapel Va a atacar al Flapel Porque Es planta de dragón Es débil por 4 No creo que me ataque a mí Vale Ya que vamos Con Mel Surge a Max Tiene más rápido Este combate Va a costar más Por Porque no estoy al 100 Básicamente Va a ser más difícil Ojo Fuerza G Le ha quitado Más rápido Flapel Puede que lo tenga al 100 Pone los escudos Me parece bien que ponga los escudos Además lo ha paralizado el Gabántula Por eso que no está mal Pone los escudos Es bueno que los ponga ahora Porque yo con el Gigamax Le quito 2 Vale Ahí van las Gigalianas El ataque Gigamax De Venusur Vale No está mal Y ahora esto por lo visto Golpe crítico además Esto ahora por lo visto Va haciendo daño Va haciendo daño residual A los Pokémon Que no son de tipo planta No sé si a todos los que hay en el combate O solo a los rivales Baja la velocidad del bando Blastoise que no ataca Perfecto Vale Volvemos a atacar con las Gigalianas Y yo le voy a atacar Free Le voy a atacar sin escudo En principio A no ser que vuelva a poner escudos Yo ataco sin escudo Pues soy más lento El Trueno Vale Y le quita el Galvántula Atacar Flappet con Fuerza G Ahí está Y le bajamos las defensas a Blastoise Perfecto Bien Ahí está Bajada de defensas Sigue atacando Bomba Lodo Y tiene que estar a punto de ponerlas otra vez Ahí está Vale No ataco Free Porque pone otra vez dos escudos Pero yo le quito dos De los cinco Oye Las Gigalianas Lo del daño residual Como que no Yo había leído algo de eso Yo había leído algo de eso Pero ya veo que no Bueno Flampresio lleva ya el golpe No le hace prácticamente nada Y nos baja la velocidad del bando Nos baja la velocidad Pero ese Blastoise sigue paralizado Así que Está bien jodido A ver Ataque tipo planta Ejecutado por un menos Inflige daño durante cuatro turnos ¿Veis? Inflige daño durante cuatro turnos Yo no estoy viendo que inflige daño durante cuatro turnos Pero Ahí pone que ir Trueno falla el trueno El Galvántula Una pena Una pena Una pena Que haya fallado Porque si el Galvántula hubiese golpeado Ya habría golpeado ya sin escudos Y seguramente Habría matado Puede ser que lo mate Igualmente Disco me va a quitar Pero tampoco mucho Gigalianas Le queda solo un escudo Va, no le he quitado mucho No No le he quitado mucho Pero ahora pierde Pierde vida También baja las defensas Batería baja del Del Joycock izquierdo Rompecoraza de Blastoise Vamos a ver Esto se baja las defensas Y sube velocidad y ataque Ojo Ah, velocidad no Sí, sí, sí Pierdo el Gigamax Se acaba Se acaba el Gigamax Pero vamos El combate está prácticamente acabado Está casi muerto Vamos a tirar de ojo afilada Tiene 95 de precisión No vayas a fallar No ha hecho falta Trueno, el Galvántula Y ese Blastoise que cae Ese Blastoise con los ojos Celestes Total Me mola Me mola, me mola este Este Blastoise Si lo trabo bien Si no, nada Ya tengo uno La verdad que Tampoco me voy a rayar mucho Si se escapa Hola Blastoise ¿Te escapas? No, no No te escapas No se escapas Todos confiamos en que no se escapa Venus 1 no se ha escapado Blastoise tampoco 2 No te escapas Te vienes Blastoise, te vienes Te vienes Y el cuarto Ahí está Blastoise atrapado Atrapamos a los dos nuevos Gigamax de este DLC Y todos contentos Oye Caramelos de experiencia Los discos técnicos de tipo agua Que son la hostia Hay que decirlo Y un Blastoise Gigamax atrapado Que ya tengo uno Pues ahora tengo dos Tío, ya está No, no quiero poner la mote Los miramos a la caja Y todos contentos con nuestro nuevo Blastoise Gigamax Lo siguiente Y ya último Pues hemos visto estas incursiones No se si las incursiones las dejaré para el final Y después haré el combate No, creo que pondré las incursiones Y después el combate Así que nada Lo siguiente El combate Final Misterioso No se contra quien Aquí estamos En el dojo Vamos a pagar esos vatios que nos faltaban Para llegar al millón Si no me equivoco Eran 200.000 los que faltaban Habéis visto que me he puesto 850.000 Porque claro Para conseguir las incursiones Bueno, hay que repetir Y todo eso Y cada vez que repites Para que te salga un Pokémon nuevo Son 2.000 vatios que te llevas Para que veáis la cantidad de veces Que he tenido que repetir Otro 100.000 Y creo que con esto Ya llegábamos He llegado a un millón de vatios Menudo hito Pues te recompensaré Organizando combates Contra un entrenador Fortísimo ¿Quién es ese entrenador Fortísimo? Hola, ¿es la Liga Pokémon? Sí, soy Tania ¿Me has reconocido por la voz? Mira, una cosita Quería pedirte un favorcillo de nada Vaya, qué lástima Se han puesto contacto Con el campeón de otra región Pero claro Galarri queda tan lejos Que al final he decidido Declinar la oferta Visto lo visto No queda más remedio Que buscar otro entrenador Que destaque Si quieres medirte Házmelo saber ¿Cómo? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero esto qué es ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Ah, espérate No, no, no Dice combatir, ¿no? A ver, combatir Ah, vale, vale, vale ¿Estás preparado Para enfrentarte A un entrenador de altura? ¿Sí? ¿Sí? Pues ven conmigo Ah, vale, vale Joder, ya he pensado Que me estaba timando, tío Ya he pensado Me voy a enfrentar a ella He conseguido encontrar A un entrenador Muy fuerte para ti José Ángel Y esa persona Era animales menos Que esa ya Ah, ¿no? ¿Quién es? Buenas ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Pero si te veo Un tío rando? Un momento ¿Tú qué no me suena? ¿No te acuerdas de mí? Nos cruzamos en la estación Cuando llegué hasta la isla Al final acabas Ingresando el dollo maestro En mi lugar, ¿eh? Pero no sabes Cuanto te lo agradezco Y gracias a eso Me aceptaron en otro dollo Que es muchísimo mejor, ¿sabes? He parado un momento Porque estaba pasando por aquí Y vamos La ciudad entera En coche El dollo soberbio Para más señas Y como sorprendéis Más aventajado He venido a hacerme Con el cartel De este dollo de Minundis Madre mía Me gusta el patio ¿Conoces a esta persona? No sé No me da muy buena espina Hay que elegir bien con los amigos Que ahí entonces estáis más guapos ¿Sabéis? Ya va a estar delante de esta chara Venga, que se me plante delante El más fuerte de este de yo Que no tengo todo el día Parece que se me han trastocado Un poco los planes Pero un momentito, José Ángel ¿Qué quiere? Aparte es el señor Aquí esto no va con usted Mira que eres pesadito, ¿eh? ¿Qué? Un momento Guau, basta ¿Qué está pasando ahí, tío? Ni siquiera aprendí más aventajado El dollo soberbio Teniendo la más mínima posibilidad Esta mujer es demasiado fuerte Escúchame Sí Te veo muy fuerte Lo que respecta al domino De los movimientos Te falla la base ¿Qué te parece si pasas Andréa antes del dollo maestro Empezando de cero? Nos encargaremos O poner tanto o no ¿Qué? Sí, sí, flipado Guau El dollo maestro Da muy mal rollo Ya me alargo Sí, sí Corre, anda Oh, vaya desastre que soy Pues no acabo de ahuyentar Un posible nuevo alumno En fin Yo que he buscado Darte una sorpresa Ahora ya se me ha visto El plúmero totalmente Porque como te habrás imaginado Sí Me voy a enfrentar a ti El entrenador de altura Al que me refería Es en realidad una entrenadora Yo ¿Qué me dice José Ángel? ¿Estás preparado? Comencemos entonces La mayor diversión Que existe en todo el universo Pues vamos a por ello Vamos a enfrentarnos a Tania A ver, se voy a venir, ¿eh? Se voy a venir La patrona Tania te desafía Va a tener a Venusur Gigamax Si recordáis Ella se quedó con un Bulbasaur Así que dad por hecho Que va a tener a Venusur Gigamax Pero vamos Clarísimo Abre con Blissey Mira José Ángel Vamos a pasarlo bien un rato, ¿no? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque ese Blissey Ojo, ¿eh? Ese Blissey tipo Normalada Es un poco problemático Este Blissey, ¿eh? Voy a hacer la idea de vuelta Voy a hacer la idea de vuelta Y vamos a sacar a Corbinite Ah, pues no No voy a sacar a Corbinite Y voy a sacar a Corbinite Pero va a ser que no Vale, cambio a fin de race Pero no hay ningún problema Porque ahora puedo Ahora cuando saque un nuevo Pokémon Puedo volver a cambiar yo Eh... Un Grissey por ejemplo Da igual Porque como he hecho la idea de vuelta Tengo que cambiar Pokémon Si o si Pero ahora ella va a sacar otro Todo X Va a sacar a todo X Y yo voy a cambiar a Corbinite Vale Vamos a cambiar a Corbinite Madre mía No se nota como se ha entrado En un mes de julio Un calor tremendo Eh... Maxi Metal Hostia, ¿qué estoy haciendo, tío? Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza, tío Porque he parado He tenido que parar un segundo He salido de la habitación He vuelto a entrar ahora Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza He visto el Dinamak Si he dicho Pues Dinamak Eh... Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza Eh... Bueno, ya tengo a Corbinite Ya, no sé Vamos a hacer lo que podemos Con Corbinite Corbinite y Gigamax Eh... Es que estoy hasta los huevos De tener que estar parando Cada dos por tres En los vídeos, tío Estoy hasta los huevos, de verdad Estoy hasta los huevos No podéis imaginar Cuanto Porque Xcae Evidentemente A ver Y con Corbinite Pues a ver Tenemos tres turnos de Gigamax Vamos a intentar Hacer One-hit KO Salazel Salazel tipo veneno fuego Eh... Fuego, claro Fuego es problema Pero le saco casi 20 niveles Vamos a tirar de Gigaurocam No me hagas protección Que perro Voy a perder un turno de Gigamax Porque me ha hecho protección Ah, no, no, no Que me lo paso por los huevos ¿O qué? Vale, ha recibido daño Vale, no ha recibido todo el daño Pero sí ha recibido daño Mmm... Bueno De algo servirá Ahora en este turno Va a caer seguro ¿No? Sí, 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 sí Cae seguro Vamos, y antes si la protección caía Bueno, me ha hecho perder un turno Eh... He desperdiciado el Gigamax La verdad Porque esto ha sido un desperdicio Total y absoluto Me va a sacar a Darmanitan ¿Me queda otro turno? No, no me quedan más turnos Voy a cambiar de Pokémon No me quedan más turnos, eh No, no, no Ha sido el turno del Cabeza de Hierro Y dos turnos de... De Gigaurocam No hay más turnos Darmanitan Darmanitan de Galar ¿No? Sí Darmanitan de Galar Que es Hielo Podría ir con Urusefu Podría ir con Urusefu Voy a ir con Urusefu Por si no es el Darmanitan de Galar Debería serlo Debería serlo A ver Hola ¿Es Darmanitan de Galar? Sí, es Darmanitan de Galar ¿Es Hielo Lucha o es Hielo Puro? A ver, yo que no lo sé Demolición Somos rápidos Y le sacamos casi 20 niveles Me extraña que... Los niveles de este combate, tío Me extrañan ¿No? Porque... Contra Mostaza Estaban al 70 Más o menos, ¿no? Estaban al 70 75 Y aquí, mirad los niveles que tiene Está al 58 Galei Galei de Psíquico... Psíquico Lucha, ¿no? Galei de Psíquico Lucha ¿Verdad? ¿O me lo estoy inventando? Galei de... Voy mirando Galei de Psíquico Lucha o es Lucha a Dar? Nada, Psíquico Lucha Psíquico Lucha, Galei Deberíamos tirar de... Vamos a tirar de Corbinite Sí Es lo más lógico Corbinite, Pico Taladro Y yo creo que vamos a hacer de un golpe Porque vamos a sacar casi 20 niveles Tenemos el Pico Afilado Para que los alcalde de tipo volador Ser más potentes Y si, joder Que Corbinite es bastante potente No, si al final Corbinite va a ser útil y todo Al final la tontería del Giamax de Corbinite No va a estar ni tan mal Vale, Galei de su casa ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Solo queda Venusur Eso parece Parece que solo queda Venusur Venusur que es... Levanta Veneno Y aquí, hombre Debería hacer el Giamax Pero claro No había estado antes haciendo las gilipollas Así que no va a ser posible Habrá que tirar de Sting de Raiz Y Balón Igneo Y con cuidado Contra este Venusur Porque... Ojo Bueno, esto ya corralado Qué tensión Pero aquí empezó la mejor parte Sí, sí No me lo digas Nivel 60 Venusur Le saco 40 niveles Balón Igneo Por favor, no falles el Balón Igneo Aquí va a mí a ser la manga Vamos, Venusur Giamaxízate No, no soy ninguna A ser la manga Porque sabía venir de lejos De A ser la manga La verdad es que tiene poco Pero poco, poco Poquísimo Poquísimo Por no decir nada Es que absolutamente nada Vale Ahí está, Venusur Sí, sí, sí A tope, a tope Grita Haz lo que quieras Ya nos hemos enfrentado a ti En una incursión Ya te he usado A mi favor Contra un Blastoise Y ahora caes un golpe Contra un poco Aunque no está en Giamax ¿Por qué te saca 40 niveles? Para que no me vamos a engañar Extra el combate A ver, si hubiese estado A más nivel Todavía Pero estaban al 58 60 Venusur Estaban 15 niveles Por debajo de Mostar Es que al final esto No, no sé Buen trabajo Ha gustado fenomenal No, sí, sí Si combate A ver Quitando la tontería De Corbinai que he hecho El combate lo hemos jugado bien Pero no sé Jo, qué rabia Pero ha sido tan despidante Que el corazón todavía me late Desenfrenador Lo he pasado de fábula Yo diría que mi fuerza Es comparable a la de mi pinchoncín Pero la tuya es inconmensurable Esto suelura Que supondrá un buen aliciente Tanto para mi pinchoncito Como para los alumnos Me da algo de reparo Tener que ponerme tan ceremonioso Pero lo tengo que decir Ahora ya eres un miembro más De la familia del doyo maestro Y como tal Espero que sigas cuidando De los demás Dicho esto No creo que esto va a quedar así Me deben la revancha Espero volver a disputar Contra ti Otro combate apoteósico ¿Puedo volver a combatir Contra ella? Igual si vuelvo a hablar Puedo decirlo otra vez De combatir, ¿no? ¿Tiene pinta? ¿Estoy curado? Ya por curiosidad un poco ¿Y el tema de volver a pagarle vatios? Pues no sé No sé en qué ayudaría No, no estoy curado Vamos a curarnos Vamos a hablar con ella Y vamos a hablar del objetivo Decía un paseo con ella ¿Pero esto sirve para algo? ¿Qué se te ofrece? Siguiente objetivo Hasta ahora he entregado Un millón diez mil vatios Si me das Dos millones doscientos mil vatios más Es decir, un total de Tres millones doscientos ochenta mil Bueno, no he dicho que pueda ofrecerte ya Quizá un agradable paseíto conmigo Debería conseguir estos vatios Los vatios no me valen para nada Y, a ver, no son muy difíciles de conseguir Pero ¿Qué consigo dándole vatios a esta mujer ahora? ¿Cuál es el siguiente objetivo? No sé si intentar conseguir ese objetivo Y ya con eso dar por finalizado el DLC Ya sí que no habría nada De nada Oye, este Porygon Este Porygon no ha estado siempre aquí, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí Sabía que te iba a gustar Es Porygon, el Pokémon virtual Fue creador artificial Es un Pokémon genial y que muestra el avance de la ciencia No sé por qué ha pasado esto todo tan rápido Qué pesadilla, de verdad Es muy raro encontrar a alguien que pueda vencer a mi papi Cuando se pone serio Así que te lo voy a regalar como premio Anda, mira Pues gracias Vale, ya me extrañaba Porque Porygon estaba incluido aquí En los Pokémon de la Isla de Armadura Pero no había visto nada No, no quiero ponerle el emote Enviarlo a una caja del PC Vale, Porygon Cuidado muy bien que te muestra Todo lo que los humanos somos capaces de hacer, ¿eh? Vale, pues me llevo a Porygon Vale Bien Pues supongo que esa era una de las pocas cosas Que me faltaban por hacer Que conseguir ese Porygon Que te regalan ahí No parece que haya mucho más Voy a intentar eso de los vatios ¿Vale? Voy a tener que estar un buen rato Porque me hace falta un millón setecientos mil vatios Un millón setecientos mil vatios De dos mil en dos mil Haced cuentas Haced cuentas Haced cuentas, tío Son Prácticamente, pues Ochocientos cincuenta mil veces Ochocientos cincuenta veces, perdón Tengo que darle Ochocientos cincuenta veces ¿Vale? Ochocientos cincuenta veces Vuelvo a repetir Ochocientos cincuenta veces Tengo que repetir lo de las incursiones Para conseguir los vatios que quiere esta mujer Vale Como son tantas veces Voy a mirar Voy a mirar ¿Para qué sirve eso? Y si no sirve para una mierda No voy a hacerlo ¿Vale? De hecho Esos quinientos mil que le he dado No se los debería haber dado De todas formas tengo cien mil No, me siguen quedando muchísimos Pero no debería haber dado esos quinientos mil Vamos a ver Voy a buscar Qué es lo que se consigue Dándole Esos tres millones y pico de vatios O ese millón setecientos mil Que me falta todavía Voy a mirar He estado mirando Y es un paseo Y que te da la tarjeta de liga Muy poco común Mira, Tania Te aprecio Me encantaría dar ese paseo Pero no voy a perder mi tiempo En... En darlo, la verdad No voy a perder el tiempo En conseguir los vatios necesarios Para dar ese paseo Si algún día consigo los vatios Por lo que sea Porque me pongo a hacer incursiones Y... Y no sé Me pongo a buscar Pokémon Gigamax Y de repente Empiezo a conseguir muchos vatios Y todo eso Quizá me lo plante ¿Vale? Pero no me voy a poner A sacar esos vatios Para dar el paseo de mierda Y llevarme una tarjeta de liga Poco común No voy a perder el tiempo en eso Así que Podemos dar por finalizado Aquí este DLC Hemos visto Las incursiones Con los dos nuevos Pokémon Gigamax Que hay Blastoise Y Venusaur Puedo hacer incursiones Con los otros Pokémon Pero si no tienen forma Gigamax Pues no tienen mucho misterio Puedo hacer una incursión de Starmie Que está nuevo aquí Pero ¿Para qué? ¿Para qué, no? Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así Vale, vamos a dejarlo así Como estamos Hemos hecho esas dos incursiones Gigamax Tenemos a Kung Fu Bueno Ya no es Kung Fu Ha evolucionado en Urshifu Con su Gigamax Nuestro inicial Cinderace También tiene su Gigamax Tenemos a Slowbro de Galar Que junto a Kung Fu y Urshifu Es el único Pokémon nuevo que hay Y tenemos la forma Gigamax Tanto de Blastoise Como de Venusaur Que Que nos enfrentamos a ellos dos En incursiones Y capturamos a los dos Aunque este Blastoise Ya sabéis que es el que me dieron Creo que no hay más No hay nada más que hacer Simplemente pues Ya ponéis a completar la Pokédex Que eso es algo Completamente secundario Pues eso es lo que nos deja Eso es lo que nos deja El DLC Eso es lo que nos deja Este DLC Interesante Pero bueno A ver Cuesta 30€ Creo el DLC El pase de temporada completo Y hombre a ver Pues el DLC Sin más Es un área silvestre Es un área silvestre Sin más Es que tampoco No es ni siquiera más grande Que el área silvestre Y tampoco es La historia No está mal Pero tampoco es Nada de otro mundo No es larguísima Ni mucho menos Bueno es algo Para echar el rato Para echar el rato un poco Es una expansión Es una expansión Y hay que tomárselo como tal Una pequeña expansión Y entiendo que la importante Va a ser la siguiente Entiendo eso si Que la importante Va a ser la siguiente Porque va a haber El trío de aves legendarias Con formas de ganar Que ahí entiendo Que va a haber bastante historia Vamos a tener dos nuevos Regis Dos nuevos Regis Tío de repente Teníamos a Regis Rock Regis Ice Y Regis Steel Después Regis Gigas Ha aparecido también Y ahora de repente Aparecen dos Regis nuevos Aparece Los nombres salieron Los nombres salieron No lo sé ahora los nombres Ya los aprenderemos Cuando salga el DLC nuevo Y no sé Creo que también hay Un Pokémon legendario especial También hay un También hay un legendario En este DLC Hay un legendario En este DLC Que es Zarude Pero creo que no se sabe nada A él Creo que no se puede capturar Es un legendario De estos típicos De No Es por evento Es por evento Este Pokémon es por evento Y es por evento Del día 7 de Agosto Pues todavía no ha llegado Ese evento Quizá algún día lo veamos No sé Si algún día llega ese evento Pues Pues algo 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 haremos Vale Pues Pues ya está Pues no hay nada más Que Nada más que Que ver por aquí Vamos a Dejar este vídeo aquí Dejamos Este DLC aquí ¿Cuántos han sido? Han sido Han sido 9 episodios Han sido 9 episodios Bueno Pues 9 episodios Eso es lo que nos ha dado el DLC 9 episodios Para cerrar este DLC de la Isla de la Armadura Como digo En principio va a ser mejor el siguiente El de las nieves de la corona Y ese de las nieves de la corona Pues le tengo ganas Con el nuevo legendario Y con Bueno aquí también ha habido legendario ¿No? El Kung Fu y el Shifu son legendarios Las nieves de la corona Decía Con el nuevo legendario Con los legendarios De las antiguas generaciones Que también aparecerán todos O prácticamente todos Con ese tipo de legendarias En formas en el Ark Eso tiene que Eso tiene que tener una historia Muy interesante detrás También los Regis Ese es el que va a ser el bueno Realmente Este pues Para ir Para ir haciéndonos un poco Esto de De vivir en un área silvestre ¿No? Que el juego sea Un área silvestre completo ¿No? Que es Básicamente lo que es La Isla de la Armadura Nada más por aquí ¿Vale? Dejamos el vídeo aquí ¿Jugaré yo por mi cuenta? Me ha entrado ganas ahora ¿No? Después de haber estado jugando El DLC y eso Me ha entrado ganas De jugar un poco al juego Quizá intento conseguir Algo un poco de un shiny Lo que intentaré hacer Serán incursiones ¿Vale? Para conseguir caramelos de experiencia Por si aparecen poco nuevos Que van a aparecer En el siguiente DLC Pues Tener los Tener caramelos Para subirlos de nivel Y poder utilizarlos en combate Porque al final El Louro y Blastoise Dicho yo creo que A Blastoise Ni lo he utilizado en combate A Slowbro Algo Mínimamente Pero a Blastoise Es que creo que no lo he utilizado Ni la sola vez en combate Lo siento Blastoise Algún día Te lo compensaré Nada más Vale dejamos este vídeo por aquí Dejamos la isla de la armadura por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos dentro de muchos meses Dentro de muchos meses Porque será final de año Con las nieves de la corona Lo próximo que subiré al canal No sé qué va a ser Pero lo tendréis La próxima semana Este vídeo si no me equivoco Lo subiré el 2 de agosto El 8 de agosto El próximo sábado Sabéis que siempre me gusta Empezar la serie de los sábados El próximo sábado Seguramente tengáis Uncharted 3 Sí, seguramente En fin, dejadnos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Y nos vemos en la próxima En fin, dejadnos el vídeo aquí